Esta vez vino de frente, de repente las sirenas se callaron El telón se abrió de pronto, la función empieza y todos han perdido De camino a un lugar Cuando algunos perdieron la fe con los recuerdos Ellos aún confiaban en poder, soñar despiertos No teníamos nada que temer, teníamos solo ganas de ver El lado vuelo No teníamos nada que temer, teníamos solo ganas de ver No teníamos nada que temer, teníamos solo ganas de ver No teníamos nada que temer, teníamos solo ganas de ver No teníamos nada que temer, teníamos solo ganas de ver El lado vuelo No teníamos nada que temer, teníamos solo ganas de ver El lado vuelo No teníamos nada que temer, teníamos solo ganas de ver El lado vuelo ¡Bravo! ¡Muchas plumas!